Aún están trabajando hasta que los organismos de control decidan si merita o no amerita sanción a las actuaciones. Los señores de suerte, que antes de actuar, ni comparen la humildad del presidente, antes de ustedes pejar, maltratar, humillar a un ciudadano. Los oficiales fueron cuestionados sobre el tema tras encabezar la graduación de 113 nuevos agentes que serán incorporados a las labores de vitalización de tránsito en las calles, vías y carreteras del país.